Contando con la cooperación de los mozos del lugar, crearon la danza de los panataguas que consistía en una expresión corporal muy semejante al avance en son de ataque, simulando los pasos. Posteriormente, esta danza fue incorporada en los festejos de la fiesta patronal de San Pedro. Y eso sí, que el 29 de junio de cada año, como una de las incontables panataguas y panaguas, avanza por las calles de Corongo con vistosos vestidos. La danza de los panataguas. El mensaje de esta danza nos indica que el apoyo de la tribu de los panataguas a los corintiparica y la rebelión del inca conquistador, defendiendo así su libertad y soberanía, demostrando también la habilidad y valentía de los guerreros. La danza de los panataguas, cuyo vestuario se combina al estilo andaluz con unas cintas rosas de colores y la danza de los moros. Todos los personajes que se presentan en ella, le dan un son característico a la época de la conquista. El oficial dirige el baile, pero no baila. El turco hace el baile.